Bueno, acá vemos el video a dividir en volúmenes, añadir el archivo, se abre la ventana, ponemos el número a dividir, en este caso vamos a poner 20 mb, le vamos a aceptar, y empieza a dividir en volúmenes, a partir del archivo, ahí lo tenemos, va apareciendo, en este caso, estamos dividiendo en 4 partes, 4 partes de 20, más o menos, 20, sigue, sigue partiendo, sigue partiendo, listo, eso era todo lo que había que hacer, nos quedan 4 carpetas, 4 archivos, de los videos, el video original, las 4 carpetitas, ahí está, el video original, y los archivos RAW, comprimidos, esos archivos son los que sirven para pasar, espero que hayan aprendido, no quería, otro amor, si saco con tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, . . . .